Yo encontré en Seinfeld y en Friends dos formatos increíbles que apliqué a mis programas de radio, especialmente al monstruo de la mañana, en el sentido de que cuando tú veías Seinfeld o veías Friends, habían cuatro o cinco personajes perfectamente dibujados, cada uno era distinto del otro, y la gente se identificaba más con uno con otro, pero le conocía la vida perfectamente a estos tipos que estaban una vez a la semana en nuestra pantalla. Yo decidí que en mi programa de radio iba a pasar exactamente igual. ¡Gracias!